¡Solidaridad con el pueblo turco! ¡Solidaridad con el pueblo turco! ¡Solidaridad! Expresamos nuestra solidaridad con Occupy Turquía, con Occupy Gessy y con su lucha de resistencia, la lucha de resistencia de todo el pueblo de Turquía. La represión de las fuerzas policiales al servicio del primer ministro Tayyip Erdogan ha sido brutal, atacando a la ciudadanía a lo largo de seis días en el parque de Gessy, que era el primer objetivo de la protesta, y en el centro de las ciudades, usando gases lacrimógenos, cañones de agua spray urticantes y disparando con armas de fuego. No es la primera vez que el mundo ve la brutalidad de la policía turca, que ya el primero de mayo había atacado y dispersado una manifestación sindical. Apoyamos la protesta, que se ha ido transformando desde un grupo de personas intentando parar la destrucción de un parque en una marea inmensa que ha rellenado calles, plazas, puentes de Istambul y de Áncara para defender la posibilidad misma de la gente de retomar el derecho a opinar, decidir y gobernarse a sí misma. Contra la lógica de la mercantilización de los espacios públicos, la privatización, la imposición brutal del poder, un modelo económico al servicio del capital y la manipulación constante de los medios. Lo que está expresando el movimiento es una nueva determinación en retomar la lucha en sus manos, que abre un camino a un proceso de transformación profundo. Nosotras, las personas reunidas aquí, queremos decir que esta es una lucha internacional, de muchos pueblos en este mundo. Y una vez más, decimos a los ciudadanos, a las ciudadanas de Turquía, ¡no estáis solas! ¡Este comunicado se propone que la AGESOL lo consensúe y así mostremos nuestro apoyo al pueblo turco. Entonces, ¿estamos de acuerdo con apoyar el comunicado? ¿Hay alguien que esté en contra? No, pues la AGESOL consensúa el comunicado de apoyo al pueblo turco. ¡Gracias! 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 Hoy, el primer ministerio, Erdogan, hace unas explicaciones, dice que esa gente que hace esas manifestaciones son terroristas y no tienen ningún derecho y no van a cambiar la decisión que hacen sobre el parque. Y todavía tenemos las manifestaciones contenidas, pero el problema es ahora más violentas. Hay muchas provocaciones de gobierno. Más que mil personas detenidas y ayer hará como mil setecientos. Y no hay ningún base legal, por supuesto, de todo, pero contenidas, sí. Bueno, pues nada, y una compi y yo nos pusimos a mirar porque nos sorprendía que todavía no hubiese habido ninguna concentración delante de la embajada, así que decidimos crearla nosotras mismas. Hemos hecho una especie de pequeño manifiesto que, al principio, nada, dice un poco lo que han dicho ellos. El hecho de que esté pasando esto en un país de democracia participativa y que no sea el primero en el que ocurre en los últimos años, hace pensar que la estructura gubernamental es equívoca y falsa y que debemos de seguir luchando desde cualquier parte del mundo para conseguir la transparencia y la verdad. Gracias a la participación ciudadana y a la solidaridad, somos capaces de luchar contra este tipo de enajenaciones, de luchar por un mundo justo en el que estas cosas no tengan cabida y las personas que abusan de esta situación sean debidamente juzgadas. Reivindicamos la cesión inmediata de este uso de armamento y de abuso del poder, la dimisión del gobierno turco, así como la absolución de las personas detenidas y la compensación social a aquellas personas que han sido heridas y a las familias de las víctimas asesinadas. Recordamos el apoyo que recibimos de movimientos de todo el mundo cuando nació el 15M a golpe de porra en las calles de Madrid. Recordemos a Siria, a Frankfurt, a la Primavera Árabe, a todos los pueblos que sufren día a día la represión de un mundo capitalista mundial que ha dejado de amar a las personas para amar las cosas. Todos conformamos un mundo, cada uno, cada persona. Debemos olvidar la idea equivocada de que la colaboración es entre países, sino que es entre personas. El pueblo turco necesita nuestro apoyo más que nunca, necesita que todos los países se levanten y luchen contra esta situación. Por eso convocamos a todas las personas del mundo a que se alten en masa y acudan a la embajada pública en Madrid el miércoles 5 de junio a las 5 de la tarde. Repito, miércoles 5 de junio a las 5 de la tarde. La dirección es la calle Rafael Calvo 18 y el metro es más cercano San Rubén Darío o Iglesia. Hay un evento creado en Facebook que ya se está difundiendo por diferentes medios, centros sociales ocupados, asambleas de barrio. El evento se llama Concentración por Turquía, máxima difusión. Si ponéis Concentración por Turquía en Facebook, os aparece el evento que es público y para que veáis difusión en Twitter se va a hacer un hashtag ahora, pero es que en ninguna de las dos teníamos Twitter, así que si a alguien le apetece crearlo, simplemente que cuanta más difusión haya y más gente vaya, pues es lo mejor. Y nada, eso, el miércoles a las 5 de la tarde en la embajada turca. ¡Viva la lucha del pueblo turco! ¡No queremos algo, no queremos fascismo! ¡No queremos algo, no queremos fascismo! Todas las compas del 15M que veo mucha gente por aquí, de los movimientos sociales en general y de la lucha por los derechos de las personas, es fantástico, es maravilloso ocupar un solar en lavapiés y hacer un huerto ecológico allí. Está muy bien crear un ciclo de cine indignado, hacer karaoke y llamarnos en las luchas, pero el enemigo es global y es muy fuerte, y nos golpea y nos destroza en Estambul, en Nueva York, en Berlín, en Roma, en París y en todos lados. Compas, por favor, darle la máxima difusión a esto. El miércoles, por favor, que estemos todo el mundo, ahora más que nunca, o estamos unidos o nos crujen los huesos. Bueno, pues todo va por el... Y antes que empezamos a cantar, también quiero decir que mañana, el lunes, el 3 de junio, a las 8 de la tarde, en Descalza, a las 8 de la tarde, estamos en la Plaza de los Pueblos. Entonces, estáis invitados a participar porque también vamos a proponer un montón de iniciativas, entonces estáis súper invitados a participar. Mañana, en la Plaza de los Pueblos. ¡Suscríbete al canal!